hola a todos de nuevo y bienvenidos al canal de zona red estamos aquí en la sección retro otra semana más como siempre y vamos a enseñar el juego que vamos a analizar esta semana bueno ha llegado ya por fin injustice 2 el famoso juego de lucha la segunda parte que tuvo bastante éxito la primera este juego es de n de realme studios y este equipo es famoso porque es el responsable de toda la saga mortal kombat bueno pues aunque aquí en la sección retro ya hemos analizado toda la saga mortal kombat entera todavía nos quedaba una cosilla que nos guardamos para una ocasión especial como ésta y se trata de un juego muy 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 raro y muy poco conocido incluso los fans de la saga muchos de ellos no saben ni que existe es este que tengo aquí mortal kombat tornamen edition esto es exclusivo de gameboy advance y el motivo por el que no es muy conocido es porque solamente salió en américa claro los que viven al otro lado del charco pues a lo mejor si les sonará pero incluso allí es difícil y yo de encontrar aquí desde luego pues no nos llegó y aquí os lo vamos a descubrir para lo que no los conozcáis es una especie de segunda parte de daily alliance concretamente de la versión de gameboy advance incluye los luchadores que estaba en la versión de sobremesa que no estaban en el anterior de gameboy advance ese sí nos llegó aquí y además incluye elementos propios por ejemplo tiene parte de historia nueva que conecta barra llenando hueco con el siguiente título con deception y además recuperar un luchador clásico alguno muy buscado por los fans la verdad que es un título muy curioso y sin duda un objeto de deseo para cualquier coleccionista de esta saga esta semana lo vamos a descubrir aquí en la sección retro de zonas de mortal kombat torno a medirio en la sección retro de fútbol en las secciones de las secciones de gríven en la sección de orgullio 100% de valor 1 de cada uno de ellos se prova un nombre de fríchu un smartphone sufrá We'll travel to the mystical realm of Outworld To defend our people against Shang Tsung You will die And his forces of darkness In an ancient tournament One more victory Your soul is mine And our world No! Is theirs It has begun You can't run from me, Shang I don't need to run King Lu Kang Raiden Johnny Cage Scorpion Sub-Zero Sunga Combat begins Como es costumbre, os traemos tres juegos que ya están ahí analizados desde hace tiempo Por supuesto, pues oye, ya que hemos recuperado la saga Mortal Kombat para repasar esta rareza, pues vamos a hablaros de algunos de los que ya tenéis ahí analizados. Hablábamos de Tournament Edition, que era una especie de segunda parte de este, de Mortal Kombat Deadly Alliance. Este juego salió en PlayStation 2, GameCube, Xbox y Game Boy Advance. En Game Boy Advance, por limitaciones de la consola, pues separaron el contenido en dos juegos y el resto vino en este Tournament Edition. Lo que hemos enseñado al principio y esta fue la primera parte. Este sí que nos llegó aquí. Este sí, por desgracia el otro no. Además, se puede interconectar ambos y jugar entre ellos con el cablerín. Ofrecen algunas con algún tipo de conexión bastante rara. Pero bueno, pues en el propio análisis de Deadly Alliance tenéis, por supuesto, todas las demás versiones y las características propias de este de Game Boy Advance. Más cositas. Hablábamos de Tournament Edition, que era un juego exclusivo de una consola concreta, creado a partir de la versión de otro y además ampliaba la historia para conectarla con el siguiente. Pues es exactamente el caso de este que tengo aquí, Mortal Kombat Gold. Este caso exclusivo de Dreamcast. Y aquí pues encontramos elementos argumentales que conectan con el siguiente juego. Este juego es una versión ampliada de Mortal Kombat 4, con luchadores y cosas de la trama. Conecta ya con el siguiente, precisamente con Deadly Alliance, que es el quinto. Y bueno, este sí, por suerte, sí nos llegó aquí. Pero bueno, una curiosidad. Y ahí tenéis el análisis de toda la versión de Mortal Kombat 4 en general. Todas las distintas, Play, 64, Arcade. Y metimos este también, Mortal Kombat World. Y ya que hablábamos de un Mortal Kombat de portátiles, que por cierto es bastante bueno. Tournament Edition era probablemente el mejor juego Mortal Kombat de portátiles hasta la fecha. Pues vamos hasta el que probablemente le quito ese mérito. Que es este que tengo aquí. Mortal Kombat Unchained, para PSP. Este es en concreto una versión portátil de Mortal Kombat Deception. Que es la sexta entrega, el sucesor de Deadly Alliance. Pero esta versión de PSP incluyó nuevos luchadores, nuevo contenido y también ayudó como conexión al siguiente título de la saga. Mortal Kombat Armageddon. Allí en el análisis explicamos todas las diferencias entre las distintas entregas de Deception. Play 2, Gamecube y Xbox. Y también que trae de nuevo este de PSP. Que por cierto, si os metéis en la historia americana, lo podéis descargar y jugarlo en PSVita. Aquí por desgracia no. Pero bueno, la verdad que es un juego muy 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 bueno y muy recomendable. Que quizá el título de mejor Mortal Kombat portátil lo perdió después ante la versión de Mortal Kombat 9 de PSVita. Pero igualmente es uno muy 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 recomendable echarle un vistazo. Sobre todo si es habituales de las portátiles. Y nada más. Esos son los tres que ya tenéis ahí analizados. Además del resto de la saga, tenéis todo allí. Incluso los más raros de la serie. Si queréis podéis aprovechar echarle un vistacillo allí. Y bueno, también tenéis ahí Injustice 2 ya en las tiendas. Nosotros nos vemos dentro de una semana. Y hasta la próxima. ¡Gracias!